Tienes que vivir como nadie para vivir como nadie. ¿Quieres entrar a los negocios? ¿Quieres entrar a las inversiones? ¿O ya estás en los negocios? ¿O ya estás en las inversiones? ¿Qué crees? Hay gente que quiere poner o quiere entrar a poner su propio negocio porque piensa que va a tener más tiempo. Y déjame te digo que mientras estés queriendo despegar el negocio o que estés queriendo despegar tus inversiones, es cuando menos tiempo vas a tener. Por eso digo, al principio tienes que vivir como nadie para después vivir como nadie. Fíjate, yo te lo puedo decir en carne propia. Yo he tenido que sacrificar un frego de cosas desde familias, familiares, eventos, desde incluso distracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy muy agradecido que lo tuve que hacer. Al principio tuve que vivir como nadie para después decidir vivir como nadie. O sea que vas a trasnocharte, a desvelarte, a comer mal, a dormir mal, de repente a tener que perder ciertas relaciones que son de todas maneras importantes, las tóxicas, sacrificar ciertas cosas. Entonces vas a vivir como nadie para después vivir como nadie, para después que tú vivas como nadie vive, como nadie vive. Gracias.